Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes cómo publicar un libro a través de la compañía de Amazon. Vamos a hacerlo de forma digital o un libro electrónico y también les voy a mostrar cómo programarlo para que haya una preventa. Cuando lo hace uno a través de Amazon nada más tienen la opción de hacer la preventa para los libros digitales o electrónicos. No tienen esa opción todavía para los que son de pasta blanda o pasta dura. Les voy a dejar la página de donde se pueden meter, está aquí arriba y a mí me aparece en inglés pero ustedes tienen la opción de ponerlo en español. Intenté cambiar el idioma pero se congeló la pantalla entonces lo voy a dejar así en inglés pero es más o menos igual. Tengo mi computadora descompuesta así que voy a intentarlo hacer aquí en mi tableta a ver si funciona correctamente. Bueno, entonces aquí tienen como un menú que es el librero, estos son reportes y otras cosas pero ahora aquí si ustedes van a crear un libro nuevo, aquí está. Pueden ponerle aquí donde dice crear, darle clic ahí. En este caso yo les voy a mostrar a través de uno que ya he estado, ya empecé el proceso así que no le voy a dar clic aquí pero les voy a dar continuar aquí con lo que yo ya estaba haciendo. Y pues les va a tocar ver primero que tengo un proyecto de un libro que va a salir próximamente en julio 8 de 2022 y este es el que les voy a mostrar. Después les hablaré un poquito más acerca de este libro. En este caso les digo, ustedes si fueran a crearlo se van aquí pero como yo ya lo tengo empezado, voy a empezar aquí. Entonces los lleva a esta página. Ustedes aquí lo primero que les pide es el idioma. En este caso yo seleccioné español porque este libro está en español. Ustedes ponen el título, el del libro. Si tiene un subtítulo también lo pueden poner aquí pero si no pues nada más dejan el nombre del libro. Ahora tienen esta opción de ponerlo a ver si es en una serie, si es parte de una serie. En este caso el mío va a ser una serie de tres libros y se llama Sentido y Sensibilidad Moderno. Y no sé, aquellos a los que les gusten los libros de Jane Austen reconocerán. Y pues es un, como un retelling, algo basado en este libro y este sería el libro número uno. En este caso es un libro por cada una de las hermanas de esta historia. Aquí les pide la edición. Esta es la primera vez que saco este libro así que sería edición número uno. Y aquí ponen el autor. Y si tienen algunas personas que les ayudaron a escribir el libro. O si tienen ilustraciones, aquí pueden agregar a otras personas que les ayudaron. Aquí pues va a ser la descripción del libro. Ustedes pueden darle un poquito de formato, poner las letras en negrita, subrayar todo esto. No hay muchas opciones pero ahí hay algo que ustedes pueden utilizar. Y aquí pues ya escriben lo que quieran de lo que se trata su libro. En este caso estoy yéndome rápido porque yo ya tengo esto listo. Pero pues ustedes ya se tomarían su tiempo. Aquí tienen que seleccionar que ustedes son los dueños o que tienen los derechos de autor de este trabajo. La otra opción es si es un libro que ya está en el dominio público. En este caso pues yo le puse que yo tengo los derechos de autor. Pero aquí son como palabras claves para que las personas puedan encontrar su libro. Ustedes ya sabrán, por ejemplo, este es romance, es cristiano. Está basado en sentido y sensibilidad. Ustedes ya pudieran hacer una investigación de qué palabra les conviene utilizar para su libro. Luego vienen aquí las categorías. Estas yo creo son de las más importantes en donde su libro cae. En mi caso, la primera categoría que puse, se pueden poner dos, es romance cristiano. Bueno, primero es ficción cristiana y lo romance. Y la segunda categoría que elegí es ficción juvenil, familia y hermanas. Porque es la historia basada en las tres hermanas. Luego aquí pueden seleccionar, como es juvenil, pueden seleccionar la edad que ustedes recomiendan que se lea este libro. Yo seleccioné esta. Se supone que es opcional, pero cuando lo hice no me dejó avanzar a lo siguiente si no le ponía esta edad o este rango de edad. Así que lo puse. Y luego aquí ya es donde ustedes pueden poner la preventa. ¿Qué día quieren que salga a la venta este libro? Y aquí está un calendario. Entonces le dan clic y seleccionan la fecha que ustedes quieran. Como ven, yo seleccioné el 8 de julio del 2022. Y aquí les aparece la fecha en que ustedes deben de tener ya su trabajo listo. Pueden poner la preventa aunque no hayan terminado su trabajo o todavía no esté listo. Entonces, pero les dice, por ejemplo, yo aquí para el 4 de julio yo ya tengo que tener todo terminado y subido para que pueda ser vendido para el 8 de julio. Entonces ya le ponen aquí a guardar y continuar. Y van a pasar a la siguiente parte. Aquí ya es para el contenido. Este es con respecto a ciertos derechos. Yo le puse que no, la verdad, no entiendo muy bien de qué trata esto. He visto otras personas qué es lo que recomiendan, pero yo les recomiendo a ustedes que mejor lo investiguen bien para saber qué es lo que quieran hacer con respecto a eso. Y este es si ya tienen el manuscrito listo o si lo van a subir después. En este caso yo quise subir uno para ver más cómo se veía, todavía no lo tengo listo. Pero aquí, si ya lo tienen listo, le ponen subir manuscrito en este botoncito amarillo. O si no, le dan aquí donde dice no, lo voy a subir después y pasan a lo siguiente, ¿verdad? En este caso uno esperaría a que se suba el manuscrito. Igual les vuelve a recordar que tienen hasta julio 4, en mi caso, para subirlo. Y aquí está, hay dos opciones para la portada del libro. Ustedes pueden crear una utilizando lo que ellos tienen aquí, pero es muy sencilla y hay programas gratuitos que pudieran encontrar en línea para convertir, para hacer una portada o si contratan a alguien para hacer la portada. Entonces, si tienen la portada, se sube aquí, tiene que estar en este formato que está aquí. Entonces, en este amarillo le dan clic y suben su portada y tienen que esperar un poco más. Como les digo, tienen hasta julio 4 para subir estas dos cosas. Bueno, en mi caso yo tendría hasta julio 4. Va a depender de qué día ustedes quieren hacer la preventa. Y luego aquí pueden ver, si le dan aquí, pueden ver cómo se vería su libro. Como es digital, aquí pueden ver cómo se vería, por ejemplo, en una tableta. Y ven aquí. Lo siguiente, ¿verdad? No les quiero mostrar mucho porque todavía no está terminado este libro. También pueden ver cómo se vería en un teléfono. Y así ustedes saben, si necesitan hacer cambios. Si hay algo que no se ve bien o como a ustedes les gustaría que se viera. Y por último, pueden ver cómo se ve en un aparato de Kindle, que es los que ven en Amazon. Como ven todos en blanco y negro. Y acá pueden regresar a lo que estaban viendo. Y así les gusta, pues aceptan. Si les parece cómo se ve. Ahí se guardó solo, pero lo único que tenían que hacer era ponerle guardar y continuar. Aquí viene si ustedes quieren utilizar, unirse a KDP o KDP. Luego viene si nada más quieren venderlo en ciertos territorios o en todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Si quieren ciertos territorios, ahí ustedes seleccionarían en cuáles territorios quisieran que su trabajo estuviera disponible. Yo selecciono todos los territorios y luego viene cuál sería el principal lugar de Amazon en el que ustedes venderían. Y aquí hay algunas opciones. Yo dejé en Estados Unidos y aquí habla un poquito acerca del precio. Cuánto quieren ganar en el 35 por ciento, el 70 por ciento. No entiendo yo tampoco muy bien. He visto otros autores que tampoco entienden bien cómo seleccionan esto. Seleccioné el 70 por ciento, pero dependiendo de qué porcentaje ustedes elijan, es el mínimo que ustedes deben de poner su trabajo. En este caso a mí me dice que el mínimo debe ser 2.99, máximo 9.99 lo que puedo vender. Y aquí les dan cuánto ganarían a ese precio. Igual en las otras páginas de Amazon de otros países, aquí les dan cuánto ganarían. Como ven, pues en libro electrónico, como no es mucho lo que se gasta, como al imprimirlo, pues vendiendo lo barato de todos modos se hace al menos un dólar en ese caso. Ustedes ya tendrían que decidir a cuánto lo quieren dar. Y luego aquí, pues no nos da la opción de elegirlo y es para prestar el libro. Creo yo que es cuando un cliente compra el libro y se lo puede prestar a alguien más. Entonces ya aquí están lo que deben de leer con respecto a las reglas que ellos tienen. Y ya si quieren poner la preventa, le dan clic aquí en este botoncito amarillo. Yo no le voy a dar clic ya porque yo ya tengo la preventa hecha. Entonces al darle a ustedes clic ahí, les dice que van a revisar su trabajo y que lo van a aceptar en unas 72 horas normalmente. Pero mi experiencia ha sido mucho más rápido, 72 horas. A veces al día siguiente ya me aprobaron y está listo. Ustedes lo pueden ver a la venta en Amazon. Y bueno, pues les quería mostrar esta forma de publicar un libro electrónico en Amazon y ponerlo a preventa. Espero que les sirva, que sea de ayuda y en otra ocasión les mostraré cómo hacer el pasta blanda y pasta dura. Hasta la próxima.